MENTIRA 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 Tu vida siempre fue Una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas Que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos De ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una Profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido Una mentira Una vulgaria Estúpida Mentira Y yo que me Creí en Tu destino No fui sino Uno más en Tu camino Me marcho Me marcho Mordiéndome De rabia Y de tristeza Me guardo Mis afanes De grandeza Jugar Jugar Ganar Y solo He conseguido Un puesto En el reparto Del olvido Y fui creyendo En ti Sin sospechar Que solo estaba Frente a una Profesional De las mentiras De las mentiras Tu vida Siempre ha sido Una mentira Una vulgaria Estúpida Mentira Jugar Ganar Y solo He conseguido Ser 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 Un juguete Más De tus Mentiras Ser Un juguete Tu vida Siempre ha sido Una mentira Una vulgaria Estúpida Mentira Jugar Jugar Ganar Y solo He conseguido Ser un juguete Más Más De tus mentiras Estúpida 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 Estúpida